Guille y Javi Vale, vamos a esperar a ver que conecten directo con nosotros Ya están terminando ya en la sesión anterior Hago otra fila a la derecha o me quedo aquí Nada, nada, claro, es así como estamos, no pasa nada Vamos a recordar que en esta son ocho vueltas en vez de seis que fue antes Esta vez son ocho vueltas Hay que regresar a Vox una vez que acabe la carrera, vale Terminamos la carrera, hacemos la última vuelta esa de saludar al público Y nos volvemos a Vox Voy a recordar que ahora no nos podemos adelantar nadie Y nos paramos antes de la última curva, vale Fabián Nos paramos ahí en la última, antes de la última curva Y luego ya os voy yo nombrando para pasar por meta Pasamos las dos primeras curvas y realizamos escape box Vamos a ver si conecta Vail ya Tranquilos que ahora os bajo a competición, vale, para que no os escuchéis Vale Fabián, avanzamos y todos detrás Sin adelantarnos Sin adelantarnos ¡Gracias! Vale, Fabián, sí, un poquito más, vamos frenando Vale, un poquito más, un poquito más, para dejar el hueco a los demás Un poquito más, vale, ahí me vale, ahí es lo que Vale, nos vamos parando detrás en fila, otra vez como antes Vale, Fabián, pues ves avanzando tú solo Os voy nombrando Vale, Iván, también te toca ya Recordad, vale, pasamos dos curvas y realizamos escape box Vale, te toca Hugo Te toca José Vale, Nacho, te toca Te toca Mario Te toca Mario Te toca el día 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 Lo vemos Al día Te toca el día Tramba Aquí tenemos ¡Vamos, chicos! Vale, chicos, voy a pasar la siguiente sesión, que ya será carrera, ¿vale? Así que nada, pasarlo muy bien y que haya una carrera bastante limpia, ¿vale? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, si tenéis cosas que reclamar y veáis que... Lo podéis hacer en el apartado de reclamaciones, ¿vale? En mis inscripciones. Y bueno, tenéis ahora un plazo de poder hacerlo. Ahora se pondrá en avisos hasta qué hora será. Y nada, chicos. Espero veros ahora en la final. Y nada, mucha suerte. Y espero que lo hayáis pasado bien. Ya podemos salir del servidor y de Discord.